Y hablando de las cámaras de seguridad que están ubicadas cada vez más en lugares estratégicos, una de ellas captó esta trifulca mortal entre Barra Bravas de Boca Juniors. Domingo 21 a las dos y media de la tarde. En una esquina del Bajo Flores se encuentra reunida una facción de la Barra de Boca vigilada de cerca por un grupo de policías federales. El operador de la cámara de seguridad gira la lente y observa los movimientos sospechosos de un hombre con capucha verde que arroja un ladrillo envuelto en un papel. Después detecta a un joven con gorra blanca que deja piedras en el mismo sitio para agruparlas. Luego aprecia cómo levantan fierros del suelo y los preparan para el enfrentamiento. Otros recogen las piedras y comienzan a gritar en dirección a la banda rival, invisible por ahora. Las comunicaciones policiales describen el cuadro de situación. Por las cámaras se observa en Ana María Janer y La Fuente una cantidad de 300 simpatizantes de Boca. Al parecer se adelantaron al servicio. Ahí se está enviando al 434 al lugar a tomar contacto a ver qué es lo que acontece. Faltan tres horas para el amistoso entre Boca y San Lorenzo y la policía resuelve enviar refuerzos al escenario del inminente choque. ¿Y delante uno? Sí, allí hay uno, señor. Con las dos unidades de contención se ubica Ana María Janer a 50 metros de La Fuente, ¿captó? A partir de este momento. Puede ser, señor, donde dirigimos. Mientras acuden los refuerzos. Incluso las brigadas que estaban destinadas al estadio. La mayoría de los barras se concentra alrededor de un hombre con casco de motociclista que imparte instrucciones. Un compañero le cubre el rostro. ¿Saben que los están grabando? Pasa por delante de ellos una camioneta de gendarmería. Los barras saben que los están vigilando. Al girar casi por completo, el operador muestra los refuerzos policiales recién llegados y los hierros y los palos que los violentos se disponen a utilizar. CPM4, ¿cuál es el panorama? ¿Puede indicar? Estoy tratando de hacer una línea, señor, entre los dos grupos. Me acuerdo un segundito, ya le módulo. Al operador le llama la atención este joven que parece esconder un arma por el comportamiento de sus manos. Solo camina hacia adelante. La cámara deja de seguirlo cuando las corridas se apoderan de la escena. La batalla acaba de comenzar. Así la relata el oficial a cargo. Detrás de su voz se escucharán los disparos. CPM4, por favor, me manda a refuerzo. Liberante, avance, liberante, avance, liberante, hasta donde está el CPM4. Un cierto, podría armar el fuego, armar el fuego. Señor, prevención 1. Lo escucho, señor. En el CPM4 tenemos herido de bala, señor. Personal policial herido de bala. Negativo personal policial. Negativo personal policial. Personal civil herido de bala, es así. Se envía ambulancia. ¿Captó departamento federal? Señor, lo está trasladando con un vehículo particular. Dos barras de boca murieron asesinados durante la balacera. Una batalla con más de 100 tiros, delante de la policía, que advirtió el peligro, pero resultó desbordada por una impunidad nunca vista. El CPM4, ¿cuál es su cutiase para que lo refuerce el bomba? Señor, yo estoy en Hammer y Vanilla. Esta gente está armada con armas automáticas y escopeta. No queda ningún detenido por el enfrentamiento a tres cuadras de la cancha de San Lorenzo. Rafael Diceo, ex capo de la barra, negó haber sido el hombre que daba órdenes con casco de motociclista y no está imputado.